Sí, la animación es de un realismo increíble y, más allá de la gran calidad de la animación, el remake de Radeon, dirigida por el también actor Jon Favreau, no aporta gran cosa, y es que las grandes producciones de Disney se han caracterizado por basarse en narraciones ajenas a esa casa productora, así que hacer una película que a su vez está basada en otra de sus películas y que es una adaptación libre de una obra de Shakespeare, no es exactamente una gran aportación al Simba. Simba es el cachorro hijo del rey león Mufasa y su ímpetu por ser como su padre lo llevará a ser la causa para que Scar, el malvado tío de Simba, cometa un doble magnicidio y así asumir el trono que tanto ha ambicionado. Sin embargo, Simba es salvado por Timón y Pumba, un suricato y un jabalí que criarán al cachorro dentro de su filosofía de vivir sin preocupaciones, pero el destino de Simba le hace regresar una vez adulto a reclamar al tío usurpador su legítimo derecho al trono. La magnífica animación se convierte en una serie limitante narrativa pues a diferencia de los dibujos animados, las expresiones de los personajes están limitadas por la naturaleza de su animalidad, mientras que los dibujos animados permiten las expresiones extremas humanizando a los personajes y proyectarnos en ellos. Esto no sucede en esta versión con prácticamente animales reales, por eso la experiencia estética en esta cinta es menos intensa que la versión de 1994. Sí, la animación en esta nueva versión del Rey León es de un realismo increíble, pero ella también es su más grande limitante expresiva y estética. Sí, Favreau es un buen director y actor, pero como Godine es de Disney, poco puede aportar, pues no se le permite ser creador. Sí, el Rey León es apantallante y por eso esta cinta recibe un 6 de calificación y el consejo de siempre, la vida es mejor con cine.